Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Salomón, soy boxeador profesional, soy originario de aquí a Hermosillo de Sonora. Inicié a la edad de 14 años, entrenando primero en el CUM y después me vine a parar con Caballeros Team y aquí poco a poco me fui desenvolviendo más y hasta llegar a profesional. Pues mi día a día es levantarme a las mañanas a las 5 o a las 6 a correr, regresas a desayunas, descasas un poco, tareas y eso. Y de entrenamiento a las 11, después de entrenamiento más o menos terminamos a las 2, 2 o 2 pasaditas y me voy a la escuela y regreso ya a las 8, 8, 8 y media. Siempre me han apoyado en todo lo que yo quiero hacer, pero no se involucran demasiado, pero siempre me apoyan en todo. Es un poquito estresante a veces, pero sí se puede, se puede sacar las 2 cosas al mismo tiempo. Pues hay mucho talento, pero le hace falta el desarrollo. No, pues que cualquier cosa que ellos quieran hacer, les echen ganas y... Sí, la constancia es lo que los va a llevar a salir a cualquier cosa, los va a llevar a salir a la noche.